está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Brenda Estefan, analista internacional que estemos esta mañana, bueno tarde para ti Brenda, en comunicación, ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Soledad, muy buenas tardes, siempre un gusto estar en tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, ponnos por favor en contexto, Brenda, ¿Podemos considerar que actualmente México está atravesando una crisis diplomática? Bueno, no hay duda de ello. Entraba a hablar de lo que sucedió el viernes pasado. Sí. La policía ecuatoriana entró, incursionó en la embajada de México en Ecuador, violando de manera grave la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en la cual en el artículo veinte dos se establece que una misión diplomática goza del principio de inviolabilidad, es decir, no pueden entrar los agentes de un estado receptor, salvo que el jefe de misión lo permita. Sí. Eso se viola fragmentemente, pero ¿Cómo llegamos aquí? Esa es la pregunta. Exacto. El tema es que desde diciembre del año pasado, desde el diecisiete de diciembre, el gobierno de México recibió en la embajada de México en Ecuador a Jorge Glass, ex vicepresidente de Correa, que tiene dos sentencias en su contra, en Ecuador, por asociación ilícita y cohecho, y que está con un orden de aprehensión pendiente. Cuando el el ex vicepresidente estaba en la cárcel, un juez le dio un permiso de una libertad condicional, sin haber cumplido todas sus sentencias. Después la fiscalía logró demostrar que este juez había recibido dinero a cambio de esa libertad condicional, y entonces se reinstalan la orden de aprehensión, pero en ese inter, el ex vicepresidente se va a la embajada de México, y ahí se queda en una calidad curiosa, porque el gobierno de México la llama huésped, una figura que no es el asilo, huésped. No le había dado la condición de asilo, seguían estudiándolo, el gobierno de Ecuador le había dado a México la información judicial que probaba la culpabilidad y los juicios que enfrentaba Glass, y sin embargo el gobierno de México se le llamaba a entregar a Glass. Hasta ahí va. El viernes en la mañana, en la matutina, en la conferencia de prensa mañanera del presidente, López Obrador hace declaraciones, pues, muy injerencistas sobre la elección presidencial del año pasado en Ecuador. El presidente quiere justificar el asesinato de la candidata de Celaya en México, diciendo que en otros lados han matado a candidatos para beneficiarse políticamente, y pone el ejemplo de Ecuador sugiriendo que el presidente Novoa habría instrumentalizado el asesinato del candidato Fernando Villavicencio durante la campaña para tirar la campaña presidencial de la candidata del Correo. Esto cae como bomba en Quito, que declara persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, siendo ya la tercera embajadora o embajador que se declara persona non grata en América Latina durante este sexenio récord del que no se tiene registro. Y como respuesta, el gobierno de México dice, ah, sí, pues entonces yo le doy asilo a Jorge Glass. Es decir, no es una decisión de darle asilo hecha, formulada a partir del análisis del caso, sino al calor de un incidente diplomático. Y esto pues desde luego es muy cuestionable, sin embargo, no justifica el allanamiento de la embajada, porque eso, bueno, habrían, habrían las vías legales para que Ecuador hubiera peleado esta batalla sin necesidad de violar la convención de bienes. Claro. Ahora, Brenda, estoy conversando con Brenda Estefan, es analista internacional, sobre esta situación que particularmente los últimos días ha atravesado nuestro país en cuanto a a relaciones diplomáticas. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cómo se ha comportado el 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 gobierno mexicano en este tema? ¿Se ha comportado a la altura? ¿Qué le ha faltado o o o está bien? Bueno, llama la atención, Soledad, que en verano de dos mil veintiuno en el castillo de Chapultepec, en la reunión de los miembros de la CELAC de América Latina y del Caribe, el presidente hace un discurso en el que llama a una posible integración de América Latina al estilo de la Unión Europea. Y lo que vemos después es que México está peleado con una buena parte de los países de la región. Tenemos tres países en los cuales nuestros embajadores han sido declarados personal non grata, un país en el cual rompimos las relaciones diplomáticas el viernes pasado, que es Ecuador, y un pleito del patio escolar entre el presidente López Obrador y Mele. Entonces, de ese sueño latinoamericano no quedan ni la ceja. Eso sin hablar de 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 los desatinos en materia diplomática, en otras agendas del gobierno de México, ¿No? La la el apoyo a Rusia o el coqueteo con Rusia en el marco de la invasión a Ucrania, desestimar a la labor diplomática al grado que nuestros diplomáticos a veces ni siquiera reciben su homenaje de casa, eso hay que entender que los diplomáticos viven sin un país, sin arraigo, sin nada, y para ellos su homenaje es fundamental, ni siquiera se los mandan. Realmente el desdén por la diplomacia es brutal, y lo que estamos viendo es el traslado a la agenda internacional de una visión ideológica, pues en detrimento de las relaciones de México con los países de la región solidaria. Ahora, Brenda, vámonos a Perú y esta decisión de de imponer visas a ciudadanos mexicanos para para visitar o para visitas que que no duren mucho tiempo, de corta duración, ¿Cómo cómo lo ves o o cómo debemos interpretarlo? Pues la interpretación sería que es una medida del gobierno peruano en reciprocidad a una medida similar que tomó México en poniéndole visas a los peruanos, sin embargo, lo que no deja de llamar la atención es el el tiempo en el cual se da el anuncio de esta medida por parte del gobierno peruano que coincide justamente con la crisis diplomática entre México y Ecuador. Digamos que de alguna forma es una medida que seguramente Perú pensaba tomar, pero la anuncia en el marco de esta crisis, y bueno, hemos visto como el gobierno de Nicaragua, por ejemplo, este impresentable dictador nicaragüense Ortega, pues ha tomado partido por México, también rompiendo sus relaciones diplomáticas con Ecuador, Bolivia ha llamado a consultas a su embajador, es decir, la crisis ha alcanzado a diferentes países de la región, no solamente a México, y se han involucrado de diferentes formas, y yo creo que el tema de Perú es una, pues digamos, una pequeña piedrita más en este zapato. Sí, por si algo faltara, ¿No? Este, no quiero abusar de tu tiempo, sé que traes una agenda bastante apretada, Brenda, nada más, este, fíjate que yo, yo, me voy al tema del debate, me llamó mucho la atención que, que solo Claudia Chamon al inicio, yo pensé que todas las y el candidato se iban a a a a a expresar de entrada con en relación a este tema de la diplomacia. No, no te, no te pareció que 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 estuvo ausente? Sí, no, me llamó también la atención, pero yo creo que el gobierno, perdón, el proyecto de Xochitl, tal vez ha de haber hecho un análisis respecto a si convenía mencionar el tema, no, en virtud de que ella había hecho una declaración en la que decía que cerraba filas con el presidente en este tema, entonces, quizás prefirieron no sacarlo a menos de que saca, que saliera de manera natural. Yo creo que los mexicanos tenemos que tener claro que lo que sucedió el viernes es un agravio al Estado mexicano, y que tenemos que defenderlo en las instancias legales correspondientes. Ahora, eso no debería impedir una crítica puntual a la no política exterior de este gobierno. Entonces, yo creo que se pudo haber sacado por parte de los candidatos. Ahora, los candidatos saben que el tema de la política exterior no es un tema sexy electoralmente. Lo tienen claro, en México no es una prioridad del electorado, y bueno, quizás también por ello no no lo pusieron sobre la mesa, aunque está claro que este incidente con Ecuador, pues ha despertado algunos ánimos ultranacionalistas. Yo creo que de todas maneras los candidatos saben que hay cuestiones, pues que interesan más al electorado mexicano. Hay que decir que muchas veces no se entiende la trascendencia de las relaciones internacionales para el bienestar de los mexicanos. Muchas veces se cree que la política exterior es un cóctel entre embajadores y no se entiende, que es la defensa de los intereses de México, y los mexicanos más allá de nuestras fronteras, con una estrategia, con recursos, con una visión de Estado que busque, pues fortalecer la visión de México en el mundo, y fortalecer sus intereses y promoverlos. Por supuesto, sobre todo en esta etapa de la humanidad, que el mundo está cada vez más interconectado, globalizado, y donde el fenómeno migratorio, pues es algo que no debemos desestimar, y por supuesto, en esto tiene mucho que ver la política exterior. Claro, hay grandes elementos del debate político nacional mexicano, están enormemente influenciados por lo que sucede fuera de nuestras fronteras, el tema migratorio, el tema del new insurance, del cuanto se habla, toda esta inversión extranjera directa que llega a nuestro país, está ligado directamente al tema geopolítico, el tema del crimen organizado o transnacional, todas estas amenazas que no conocen frontera, del tráfico de personas, del tráfico de armas, pues desde luego requieren de una visión global y de una relación de México con el mundo para poder ser afrontadas de mejor manera, pero a veces, siendo este un país tan grande, tan extenso, con pocas fronteras con otros países, a diferencia, si lo comparamos con países de Europa o de África que tienen múltiples fronteras, pues a veces nos quedamos con una visión muy localista de lo que sucede en México y no nos damos cuenta que mucho de lo que pasa en el día a día en México está afectado, inspirado, ocasionado, etcétera, por lo que sucede en otros países. Excelente. Te aprecio muchísimo, Brenda, que me hayas tomado la la llamada y pues invito a la audiencia que te siga en tus redes sociales, en tus columnas, porque pues nos mantienes al día, la verdad. Gracias, querida Soledad, como siempre, un gusto estar en tu programa, claro, me pueden encontrar ahí en redes sociales, sobre todo en Twitter, como arroba, p, guión, bajo Estefan, y desde luego en Opinión 51. Muchas gracias, te mando un abrazo. Hasta luego. Bye bye. Es Brenda Estefan, analista internacional.